¿Qué es el inicio de un proyecto político a medida y a largo plazo? Primero hay que llegar. Entonces, hoy el objetivo, claro, es ganar esta interna y dar ese shock de esperanza, futuro y renovación que el partido necesita. Imaginate un partido que vaya a octubre con un candidato de 40 años. Sería novedoso, disruptivo, rupturista y creo que en algún punto el partido necesita eso como el aire. Andrés, te consulto. El objetivo seguramente de ustedes es mantener el gobierno a coalición. Pero todo el mundo habla como que el gobierno a coalición se tiene que mantener con el partido nacional a la cabeza. ¿Ustedes quieren cambiar con ese paradigma? Bueno, a ver, lo único que está claro hoy a ciencia cierta es que ninguno de los partidos de la coalición llega solo. El partido nacional no llega solo. Yo tengo la esperanza de que la coalición que viene gane la elección y que esté liderada por el Partido Colorado. Ese es mi objetivo, mi proyecto y es el norte político que nosotros tenemos hoy. Pero nosotros tenemos que asegurar que la coalición continúe. Ese es el primer paso. Y todos los que integramos la coalición de gobierno tenemos que trabajar para que la coalición siga gobernando. Porque ninguno llega solo. Por eso es que cuando nosotros reclamamos que los socios de la coalición, antes que nada, cuiden el barco. Porque por más que tengamos discrepancia sobre para dónde va el timón, lo que no podemos hacer es pinchar el piso del barco. Eso es un contrasentido. Entonces, evidentemente, primero, lealtad para con un proyecto político, pero obviamente no somos lo mismo. Y yo he sido muy claro y muy vehemente en que uno de los aprendizajes más grandes que tuvo este periodo de coalición de gobierno es que el próximo periodo de coalición no puede ser un gobierno blanco con socios. Esto del pico a pico se tiene que terminar. Ahora tiene que haber una mesa orgánica en la cual la coalición tome decisiones en conjunto y la coalición tiene que empezar a permear también en los departamentos. Nos tienen que respetar en los departamentos que históricamente o hace un tiempo que están gobernados por intendencia del Partido Nacional, tienen que respetar a los socios. Más allá de que podamos tener las discrepancias que tengamos y manejarnos como nos manejemos, tiene que haber un respeto de socios de coalición, que muchas veces no lo hay y creo que es momento de que nosotros reclamemos que nos respeten. ¿Cuál es el número de lista que pensás tener? Bueno, aún no lo hemos definido, primero porque hay un número de lista nacional pero también hay departamentos que tienen muy arraigados sus propios números de lista y muchas veces no los cambian y está bien que así sea. Por ejemplo, si aquí hubiera una 2215 que nos respalde, no le vas a cambiar el número en ningún momento. Pero en otros departamentos sí, probablemente haya un número único a disposición de los grupos. Yo creo que eso es para lanzar el año que viene cuando estemos en otro ambiente electoral. Porque vos te darás cuenta que si bien hay un ambiente en el mundo político y capaz que en el mundo periodístico, la gente no está en el ambiente electoral. Hoy ves a la gente acá que nos camina alrededor, que está preocupada de qué va a ser el fin de año, qué va a ser el primer día de enero, qué va a comer el 31 y quizá entre en el ambiente electoral el año que viene. Yo creo que los anuncios de peso en ese sentido tienen que ser con la gente ya en otra sintonía. Por eso es que a veces los políticos pecamos de creer que los tiempos nuestros, los sueldos de la gente no son. Acá la que marca los tiempos es la gente. Y la gente no está hoy en sintonía electoral, está en otra y tiene derecho a estar en otra. Porque está cerrando un año, ya tendrá todo el 2024 para preocuparse de a quién va a votar. Para finalizar, ¿cuál es el punto, el tema que se tiene que cambiar, modificar o mejorar ahora? Yo creo que hay dos temas grandes país, dos temas bien grandes. Uno de ellos es el combo salario-empleo. La gente tiene que llegar a fin de mes sin llegar a horcada, tiene que llegar a fin de mes sin tener que pedir un préstamo al consumo, sin pedir una canasta a Mides. Y el uruguayo aparte es un tipo humilde, no precisa grandes lujos, tiene que llegar a vivir nomás. No pretende grandes cosas. Y creo que el Estado tiene que ayudar a que la gente llegue bien a fin de mes. Y el segundo tema es la seguridad. Nosotros necesitamos que la gente no viva con miedo, eso es claro, que pueda salir a la calle tranquila, que se pueda ir de su casa sin miedo a que la roben. Venimos de un fin de semana particularmente violento que nos tiene que interpelar en nuestra sensibilidad y nos tiene que movilizar a dar respuestas claras y concretas, esclarecer y castigar rápidamente estos homicidios. Y creo que tenemos un plebiscito muy importante en octubre del año que viene sobre allanamientos nocturnos que merece toda nuestra atención. Yo me siento en buena medida responsable porque lo promoví mucho, lo empujé mucho y creo que hoy estoy en la responsabilidad de argumentar a favor porque creo que le va a ser muy bien al Uruguay contar con una herramienta más para combatir este flagelo terrible del narcotráfico que es el responsable de la mayor cantidad de homicidios que tenemos. Incluso si vos mirás este homicidio terrible de esta chica pobre que se come una bala perdida de gratis, es propio de un enfrentamiento por temas vinculados al narcotráfico que ni siquiera tienen que ver con ella. Entonces a veces esas cosas que decimos, bueno, que se enfrenten entre ellos, bueno, no están así, ¿no? Verás que hay terceros que no tienen nada que ver, que se terminan llevando la peor parte gratuitamente y eso no puede pasar.